El 20 de septiembre del año 2000, la nadadora estadounidense Misty Hyman corrió la carrera de su vida. En la final de los 200 metros estilo mariposa de las olimpiadas de Sydney, enfrentaba a quien hasta entonces sustentaba el récord mundial. Contra muchos pronósticos y gracias a un intenso entrenamiento, fue la primera en terminar la competencia y obtuvo la medalla de oro. Parte de su historia la compartió con más de 300 estudiantes en una conferencia en la Universidad Autónoma de Chile. Siendo muy pequeña, comenzó a practicar natación como una terapia para controlar su asma y sus alergias. Con el tiempo desarrolló una técnica única que le permitía recorrer 30 metros bajo el agua, pero antes de las olimpiadas, la Federación Internacional de Natación modificó las reglas, obligando a los deportistas a hacerlo por no más de 15 metros. En ese momento llegó a sentir que su carrera deportiva estaba perdida, pero también comprendió el valor de creer en lo que se hace. Porque no estaba segura si podría tener éxito sin mi técnica única. Y tuve que cambiar mucho mi estrategia para seguir mejorando y para competir en el nivel. Todo en mi vida cambió cuando cambié mi mente. Tiene que creer en su mismo y también tener la fuerza de personalidad, seguir y afectarlo cuando es tiempo. Pero eso es, yo creo en la vida, esto es una de las razones que vivimos para ser lo mejor de nuestros mismos. MISTE asegura que esta misma filosofía aplica para distintos ámbitos de la vida cotidiana, y en especial en la educación universitaria, donde sí es posible combinarla, por ejemplo, con el deporte de alto rendimiento. Para llegar a un nivel muy alto, no va a tener una vida normal. A veces tiene que hacer cosas muy difíciles. No sé, hacer la tarea en almuerzo para el día próximo o usar los fines de semana, prepararse para una prueba dos semanas en el futuro. Entonces, tiene que hacer cosas muy distintas, pero vale la pena y sí es posible hacerlos dos juntos. Porque si tienes un sueño grande y trabajas muy duro, tu vida va a estar mejor, no importa los resultados. Estoy en un momento en que estoy cuestionando todo si estoy en el camino adecuado, si estoy haciendo realmente lo correcto, vale la pena, no vale la pena. Y esta charla me sirvió mucho como para orientarme a decirme si estoy bien o qué camino elegir. Yo creo que la decisión está tomada. Voy a seguir compitiendo hasta cumplir mi sueño que es ser mejor sudamericano en el área tema crossfit. Y siempre es bueno escucharlas y tener sus visiones de vida. Lo que ella dijo fue súper inspirador. Yo creo que más de algunos hemos estado en situaciones que ella describió. Su trayectoria deportiva y su historia de vida fueron mensajes que lograron inspirar a los más de 300 asistentes a la conferencia realizada en Santiago. Gracias. Gracias. Gracias.